¿Y cuál es la etapa que tiene que haber entre el hombre que es manipulable en su gran mayoría como lo es y programable por los vivos en sus distintos países? Tienen que empezar como dicen algunos a sentirse el hombre seguro ¿Y cuál es el hombre seguro? El que sabe dónde va El que sabe a través de la niebla saber dónde quiere ir Tiene esa certeza y esa valentía de salir de la niebla de su propio programa Y los demás que lo ven lo van a seguir porque están lamentablemente no tienen posibilidad de salir de ahí sino es porque tengan un líder por ejemplo Por eso para mí es fascinante hablar con Noel Alejandro Leal Un venezolano que sufre, que está en la calle y que no sólo porque sufra, no deja de actualizarse, no deja de estar poniendo en la ventana lo que él piensa y lo que él cree que tiene que ser su país Y ojalá muchos venezolanos empezarían a tener la certeza lo que quieren No se sientan porque los demás no hacen nada, yo no voy a hacer nada O yo no puedo, acá como los demás no se mueven, yo no me voy a mover Ese no es el hombre completo Hombre o mujer Si no es aquel que sabe dónde va Por eso presentar a Noel Alejandro Leal en Venezuela para mí es un placer Muy buenas noches Noel Alejandro Leal Buenas noches profesor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenas noches Jenny y a todos en el estudio Tú sabes Noel que lo que estaba diciendo es fundamental No sólo si se puede hacer un cambio en tu país Sino el ejemplo que estás dando para muchos venezolanos estén donde estén Tú sabes dónde vas Y tú no eres un hombre manipulable Y dentro de dónde vas Estás bien documentado por el camino que tomas Le guste o no le gusten A otros O como no le podrán gustar a los socialistas O a los comunistas que tú hables Pero tú sabes dónde vas Tú sabes lo que tú quieres Por eso es importante saber Cómo Estás Y qué novedades nos puedes transcribir O puedes darnos a nosotros Que estamos desde lejos Pensando que podemos hacer Y podemos hacer muchas cosas por Venezuela Como están haciendo muchos países del mundo Y tú cuéntame Lo que está pasando Bueno profesor El País Sigue avanzando Sigue avanzando En fuerte retroceso en general Este El país sigue Engañado En muchísimas cosas Sigue sometido A diversas mentiras Y a una serie De De espectáculos Que le impiden Terminar de volver A encarrilarse Hacia donde Estábamos Cuando esa juventud Se volcó a las calles Y le hizo Esa alerta al mundo Sobre lo que estaba sucediendo En Venezuela Sobre Una nueva alerta Le volvió a demostrar al mundo El carácter criminal Del chavismo Y toda la estructura De lo que sucede Gran parte De lo que hace Que el país No pueda Enfocarse De nuevo Hacia Hacia esa Hacia esa salida Está entre La ausencia Del liderazgo Y ¿Cómo hace La dirigencia existente Hacer lo imposible Por banalizar La estructura ideológica Que nos somete Justo Hemos vivido En estos días Una fuerte Carga Por parte De una estructura Política Que debería ya estar De salida Que está haciendo Esfuerzos imposibles Por banalizar La carga La carga ideológica De lo que vivimos Viven insistiendo En que No existe Lucha ideológica Que en la pelea No tiene nada que ver Con esta situación Ni Insisten En una parte Que es real Por eso Ese mapa Ese juego Esa casta criminal Está utilizando Como arma El socialismo Como lo han utilizado Las castas criminales Que hicieron La revolución soviética Las castas criminales Que hicieron La revolución comunista china Las castas criminales Como Pol Pot Como 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 Los Castro Cuando se Obvian esas realidades Usted va a tener Lo que sucede aquí Un país Que no logra Entender Hacia donde Lo están llevando Gracias a que Su propia dirigencia Es incapaz De darle Tino De darle luz Suficiente Al colectivo Para que entienda Cuáles son los mecanismos Para poder Detener el daño Es realmente Impresionante Lo que nos sucede En ese sentido Y por eso El país Es incapaz De poder dar Dos pasos al frente En la dirección correcta Y se mantiene Dando círculos Vueltas en círculos Sin ningún tipo De sentido Sin ningún tipo De capacidad Real De poder salir De esto Más allá De la ausencia De liderazgo Así está Venezuela Hoy Tú sabes que Como te decía Tenemos A ver No Tenemos no Creo Siempre Siempre hay Y espero Que ser entendido Lo que voy a decir Siempre Están Las reservas Ocultas Del pueblo Sí Y esas reservas Ocultas No sabemos Cuando van A estallar Pero cuando Estallan Es cuando Se producen Un Un caso Parecido Que pasó En estos momentos Que hicieron Los militares Hicieron una revuelta Y que tomaron el poder Y sacaron un dictador De 40 años Eso Y eso es lo natural Que sucede En cada uno De los países Lo que pasa Es que Lo que Lo que vive Hoy Zimbabue Es parte De lo que Llevamos mucho tiempo Discutiendo Y explicando Los procesos Políticos Lamentablemente Como en el caso De Zimbabue Llegan A un esquema Tan Tan peligrosamente Estalvaje Que es En ese momento Donde Todo tiene que Seguir ligado Al entorno La respuesta Que está viviendo Hoy ese país Consiste En Traer al gobierno A quien era El vicepresidente De De Mugabe Porque Mugabe Quiere imponer A su A su joven esposa Como heredera Del trono Que él se fabricó Mugabe Destruyó Totalmente Lo que era Rodecia Y la convirtió En ese chiste El chiste Que es Zimbabue Un chiste cruel Porque Zimbabue Es el ejemplo De todo El camino En lo que Venezuela Está recorriendo En cuanto A su economía Y en cuanto A la destrucción De su industria Minera En cuanto A la destrucción De su sociedad Dado que Rodecia Era en su momento Quizá uno de los países Más interesantes Del África Todo eso Se encargó El profesor Mugabe De destruirlo Este insigne Miembro De la internacional Socialista Logró llevar Ese país A esta realidad Y ahora Y ahora Esa realidad Se encuentra Así La estructura Militar Por fin Busca reaccionar A los 40 años De destrucción De Mugabe Busca reaccionar Porque quien Les está ofreciendo Mugabe Como futuro Futuro Continuidad De su tiranía Es A su esposa Y no el tirano Que ellos habían Disignado Como heredero Que era su vicepresidente Nosotros no podemos Llegar allá Y eso es parte De lo que En Venezuela Se ha ido cultivando Con el cuento Del legado de Chávez Y mucho de lo que La oposición Ha venido levantando Al levantar La Al abrirle Las puertas Y hacerle tarima A todos los criminales Del chavismo Que han sido Parte De la destrucción Del país Y es algo Que tampoco es nuevo Hoy cuando se le abre La puerta A A A quizá Una de las personas Que más Fueron efectivas En la persecución Política En el genocidio Político Que ha vivido Venezuela En todos estos años Que es Luis Ortega Díaz Quizá es Si la historia Pudiese ser clara Porque es tan grave La hipocresía mundial Ver a Luis Ortega En la corte penal Internacional Y que no esté presa Que no esté Con las esposas puestas Verla con su carita Lavada Denunciando A su camarada Nicolás Maduro Este Por los crímenes Que en los cuales Ella se participe Es parte De lo que golpea Nuestra sociedad Por eso Pero esto no es nuevo En el año 2000 El gobierno Y la oposición Lograron imponerle Al país De contraparte De Chávez Este De candidato presidencial Contra Chávez A Arias Cárdenas Arias Cárdenas Era compadre de Chávez No solo compadre de Chávez Era el segundo En la zonada militar De Chávez Del 92 Era Era Uña y carne De ese proceso Y Arias Cárdenas Simplemente un día Salió a las pantallas De televisión Diciendo Que Chávez Era una gallina Porque no debatía Con él Y listo Eso lo legítimó Como líder De la oposición Y el país Perdió una oportunidad Gigantesca Apoyando A Chávez Pero con Otra camisa Simplemente Apoyando a Arias Cárdenas Y después Arias Cárdenas El 11 de abril Después que Chávez Había matado gente Con toda la tranquilidad Del mundo Chávez es un asesino Es un criminal Es un genocida Todas esas palabras Las dijo su compadre Para que al pasar Los años Su compadre Hugo Chávez Nombrar a Arias Cárdenas Embajador Ante las Naciones Unidas Lo pusiera En un cargo directivo Del partido Y después lo nombrara Lo impulsara Para la gobernación Del estado Zulia Quizá es uno De los estados Más importantes Del país Y el estado Con mayor importancia Electoral En el país Eso es parte De lo que hace La revolución Muy de la mano Con el gobierno Entonces Cuando hoy vemos Este caso de Zimbabue Que se reacciona Por fin Pero es simplemente Para poder mantener El status quo Es una cosa Que nos tiene que Enseñar a nosotros Que la reacción Que tiene que tener Nuestro país Que la reacción Social Y militar Que debe tener El país De uniforme Y no de uniforme Tiene que ser Para aprovechar La oportunidad De cambiar De cambiar De verdad De dejar atrás Todo lo que nos Trajo hasta aquí Todo lo que es El socialismo Que nos enfermó Todo ese socialismo De gobierno Y oposición Y oposición Que ha permitido Que el país No entienda Lo que nos sucede Y que ha hecho Esta realidad Zimbabue reacciona A 40 años De tiranía Casi 40 años De tiranía Impuesta Por Mugabe Y su reacción No puede reaccionar De esa manera Y es hacia donde El país Tiene que despertar Realmente Cuando nosotros Entendemos Entendemos De verdad El problema ideológico Entendemos Ese fango Socialista El cual ha destruido Venezuela Podremos encontrar La salida De ese fango Y no tenemos Por qué Reaccionar Quedándonos Dentro del fango Tenemos la oportunidad Maravillosa Dado que Venezuela Tiene el conqué De despegar De volver A recrear Ese país Que en algún momento Se soñó Por los años 50 Ese país Que vio Las caras De mucha gente Iluminarse Cuando llegaban A nuestro país Buscando libertad A mediados de los 70 Y encontraban Un país En desarrollo Con futuro Con una movilidad Social extraordinaria Con una capacidad De respuesta Encontraban Un país Hacia el desarrollo Nosotros tenemos La oportunidad De convertirnos En ese país Hacia el desarrollo Y eso es Parte fundamental Que tiene que entender Todo el ciudadano Venezolano Que solo el beneficio Real Si usted quiere Entender de verdad El problema social Del país El problema social Solo lo puede entender Cuando existe desarrollo Cuando existe desarrollo Desarrollo en la educación Desarrollo en la alimentación Desarrollo en el sistema De salud Eso solo se hace Buscando el desarrollo Es decir No con socialismo Que lo que busca Es igualitarizar La pobreza Y la miseria Para cada uno De los ciudadanos Enrutecerlos Y convertirlos En chiste En un chiste humano Gigantesco En un chiste terrible Tú sabes que Yo creo que Venezuela en estos momentos Como Tú lo estás viviendo Hay que dar O tenemos que saber De que Venezuela tiene Dentro de sí Dentro de su población Si encuentra el camino Que tú dices Tiene Todas las posibilidades De ser Lo mejor Que exista En toda Latinoamérica Y eso es verdad Profesor Y es una verdad Gigantesca Y me encanta Oírlo usted Y ojalá Que cada venezolano Entrara en esa realidad Y Y Y Y la asumiera Como suya El mundo Nos acaba de mostrar Una cosa impresionante Profesor Esta Este Es algo horrible Pero es un efecto Que me gusta usarlo Para que la gente Lo entienda Lo que acaba de suceder Con los huracanes Que barrieron el Caribe Nos habla De la oportunidad De lo que significa Venezuela Nos habla De una realidad Total Que no tiene que ver Ni siquiera Con lo que tenemos Bajo la tierra Ni siquiera Con lo que esa tierra hermosa Nos puede producir En alimento Nos habla De la realidad De la seguridad De lo que significa Vivir En Venezuela Esta fantasía hermosa Que es el Caribe Esta gracia Este lugar Geopolítico Estratégico Maravilloso Que significa Estar Al norte Del sur Del subcontinente Que esté Desperdiciado Y destruido No tiene perdón No tiene perdón Venezuela es Una estrella Es una cosa Maravillosa Y no sentirla No comprender Que eso Nos pertenece Y que Esa Esa Maravilla Está allí Para el disfrute De nuestros hijos Es uno de los más Grandes pecados Que está cometiendo El venezolano En su Irresponsabilidad Inducida Y asumida Con gusto Por muchos De los venezolanos Es allí Hacia donde Tenemos que reaccionar Entender Cuánto vale Venezuela Darnos cuenta Del potencial Darnos cuenta De la cantidad De intereses Que han hecho Posible Que Venezuela Esté destruida Como está Y entender Que es muy fácil Reconstruirla Y construirla Construir una Venezuela Donde dejemos atrás Todo lo que nos puso aquí Y que llevemos A esa sociedad Hacia el verdadero desarrollo Hacerla crecer Convertir A ese venezolano Que siempre tuvo Una capacidad De ser un venezolano Universal Con conceptos De avanzada Con visiones De mundo Con conocimiento Con gracia Convertirlo Que toda esa gracia Que todo ese potencial Se desarrolle Hacia adentro Que se desarrolle En pro del país Y darnos cuenta De que esa oportunidad Está allí Que no podemos Desperdiciarla Que no podemos Entragar al país Al interior Del absurdo comunista Y hacia el salvajismo Al cual El socialismo Induce Ese proceso De animalización De la sociedad Que estamos viviendo Hay que detenerlo Tú sabes que Yo creo que Lo hablamos el otro día El sábado pasado Y lo creo que Tenemos que remarcarlo Yo supongo que En estos momentos Hay una Gran oportunidad Pero lo que quiero Rescatar De esa gran oportunidad Exterior De Venezuela Tenemos que hacer Que inflar O dar las herramientas Al pueblo Para que Se infle Como cuando uno Hace una masa Y se pone Le pone levadura Y empieza a inflarse Porque la fuerza Está adentro Del pueblo Venezolano Yo no sé Quien Tendrá La inteligencia De hacer Que esa masa Le pongan Levadura Para que Levante De hacer De hacer Porque tenemos Millones y millones De seres humanos Sufriendo Sin comida Y no voy a empezar Con esa historia Que la fuerza Está por Tiene que Reventar Para afuera Y si revienta No hay nadie Quien Quien lo pare No hay nadie Que lo pare Y en el momento Que se prueba La libertad Que se prueba La oportunidad De futuro Que la gente Se siente En control De su destino Que siente De esa oportunidad No hay quien lo pare No hay quien lo pare Esa es simplemente La respuesta Y usted le acaba De identificar Ese fermento Que es nuestra Juventud venezolana Esa Esa juventud Que tiene Hoy Cara En En Las voces De De Rodri Navarro Y Eduardo Vitar En este momento Afuera En el país Dentro Con Con los jóvenes De orden Con distintos Otro tipo De organizaciones Que están Mandando un mensaje Muy claro Es ese fermento Esa levadura De ese país El mañana Yo Yo cada vez Me siento Más identificado Con esa oportunidad De reaccionar Que existe En una juventud Que a pesar De estar viviendo Ya casi dos décadas De destrucción chavista Entiende Que es Lo que vale Venezuela Y busca Recuperar Venezuela Para ellos Hacer de Venezuela Su casa Y no entregarla Quiere decir Que La masa Fundamental La masa La tenemos La La parte Económica También está Está Ahí Tenemos ladrones Y narcotraficante Apoyado por otros Como Nicaragua Como República Dominicana Que alimentó Mucho esas cosas Muchísimo Ok Y tenemos también A Brasil Sin darle espacio Y alimentar Un sistema Como este Por conveniencia Económica Conveniencia Económica Y política El terremoto El terremoto Jurídico Político De Brasil En mucho Ha ayudado A que se sienta Hoy la realidad Venezolana La realidad Venezolana Pudiese ser Aún mucho más Cruda Y el mundo Estar mucho más Lejos de entenderla Si en Brasil Existiese La presencia De Lula Como en Argentina Existiese La presencia De los Kirchner La realidad Venezolana Estaría aún Más Mediatizada Y más Difuminada Ante el mundo El mundo Menos Entendería Lo que sucediese Si los socios Del chavismo Estuviesen gobernando Aún en Brasil Y Argentina Entonces Está En lo exterior Está Preparado Cada vez Pone No más Presión Sino cada vez Más Va encerrando A este delincuente Narcotraficante Porque Se da cuenta Y Disculpame Muchos de los Profesionales En Todos los Campos Les conviene Ganar Dinero En un Sistema Socialista Que es Una Elite Y a su vez Se apoyan Por Los delincuentes De afuera Puede ser Cuba Con el narcotráfico Para que le manden Mercadería Para meter En Estados Unidos Y nadie Nadie se mete Con él De acá De los Estados Unidos En este momento Trump Está haciendo Una fuerza Increíble Planteando Realidades Que a muchos No les va a gustar Pero está salvando A los Estados Unidos Estamos hablando De Europa Que si Está tomando Cartas En el asunto Cercando Cada vez Más A Venezuela Ahí Hay Un Concento Que Quiero Afincar Profesor Y Vamos a utilizar Ahorita El Ejemplo De La La Llegada A España De Antonio Ledesma Es muy importante Que Europa Entienda Que no existe Ninguna posibilidad De diálogo O negociación Con la estructura Criminal Que ejerce El poder En Venezuela No existe Ninguna Posibilidad De diálogo O negociación Con la estructura Socialista Criminal Que ejerce El poder En Venezuela No importa La cara Que vaya A decir Allá Lo contrario Quien Proponga Cualquier Tiempo De diálogo O negociación Con la estructura Socialista Criminal Que ejerce El poder En Venezuela Simplemente Está llevando A la repetición Del fracaso Es la misma Estupidez Que Obama Hizo Al darle Aire A los Castro Que ya Lo habían Hecho Sopo 200 veces Distintos Procesos Políticos Norteamericanos Cuando este Tipo De criminales Toma El poder Y lo toma Con esa bandera Política Tan enferma Como es El socialismo Deforman Sus sociedades Y se encargan De que Todos sus Atláteres En el mundo Le permitan Hacer Lo que Están Haciendo Y Consigan El aplauso Internacional Y la protección Para lograr Eso Mientras Tanto Hacen Que esos Países Se diluyan Y se Pierdan Y se Vayan Esclavizando Y Sometiendo Deprimiéndose Perdiéndose En eventos Totalmente vacíos Y en esperanzas Totalmente vacías En cualquier tipo De nuevas vocerías Haciendo lo mismo Con otras palabras Nuevas vocerías Diciendo exactamente Lo mismo Para llegar Al mismo lugar Donde simplemente No vamos a salir Ni a encontrar Futuro Cuando ustedes Utilizan Cuando el mundo Utiliza Las palabras Para el acaso El asunto Venezuela Diálogo O negociación Simplemente Le están clavando En la espalda Al pueblo Venezolano Otra puñalada Porque no Le están hablando De futuro Y libertad Futuro Y libertad En el caso Venezolano Está muy lejos De diálogo Y negociación Para futuro Y libertad Se necesita Ruptura Ruptura Y fin De la impunidad Si no No vamos A tener futuro Porque no Existe negociación Política Con unos criminales Que tienen Miles de millones De dólares Afuera Esperando Hacer ingobernable El futuro De Venezuela La única manera De poder hacer Gobernable El futuro De Venezuela Es con una Ruptura real Y poniendo fin A la impunidad Haciendo que el mundo Congele ese dinero Y poder Quitarle Esa arma A estos criminales Y poder Avanzar entonces Hacia la reconstrucción De Venezuela Convertir a Venezuela En esa solución De los problemas Y no en el problema En el que somos hoy Y el problema Que se ha ido alimentando Durante los años Venezuela Tiene el potencial Para hacer solución De muchísimos Muchísimos problemas Para el subcontinente Y tiene el potencial Para tener Detener Este desangrar Que está viviendo Nuestra tierra Esta invasión A la cual Estamos sometiendo El mundo Con una cantidad De venezolanos Buenos y malos Que están llegando A cambiar Cada uno De los países A donde estamos llegando Porque estamos llegando En oleadas gigantescas Generando una presencia La cual pasa En muchos casos De ser amistosa Lamentablemente Esa es una realidad Y para evitar Esa realidad Lo mejor es que el mundo Vaya entendiendo Que en Venezuela Lo que se necesita Es una gran ruptura Y entendimiento Del daño hecho Para poder comprender La magnitud De la cura Mira Yo no sé Si es una fantasía Que uno tiene Porque al fin Al cabo Lo más importante Es que ustedes Los venezolanos Asuman O lleguen A producir El cambio Está bien Tiene la ayuda Exterior En estos momentos Que no existía Muchas otras veces En otros países Y tienen el apoyo De grandes estructuras Que en otros momentos Estaban tomados Por los socialistas Como la ONU O como otro tipo De organización internacional Lo que Me da la impresión Capaz que Tú me vas a decir Que pueda uno Ver una óptica Errada Pero Yo supongo Que todo esto Está presionado A ver Si estos tipos Saben Van a saber Que están Perdiendo Y que van a ser Sacrificados Lamentablemente Y espera Que el tipo Llegue a un arreglo Para irse O sea No él Sino la estructura Que está en el gobierno Porque eso No entra el solo Entra un conjunto De mentes de ahí Militares Vicepresidentes Los narcotraficantes Saben De que Si la presión Es gran fuerte El pueblo Se va a levantar Y los va a matar A todos Lamentablemente La única manera Es Que pase Ese estallido Social De tanto dolor Y lo más conveniente La salida Para reencautar El país Hacia la libertad Siempre ha sido La misma Y Está cargada De esa realidad Siempre ha sido La misma Todos estos años Han sido parte De este teatro Para hacer que Esa realidad Simplemente No pueda llegar Y le han mentido Al país Con falsas salidas Electorales Jurídicas Y legislativas Que han traído La oportunidad De 20 años 20 años De chavismo 20 años De este esquema De destrucción La salida De Sí, pero había dinero Había dinero Antes Sí, y eso Es lo más preocupante ¿No? Porque ese dinero Llevó a un estado De corrupción Tal de nuestra sociedad Que sigue sin reaccionar Esa misma sociedad Que cuando nosotros Empezábamos a conversar El profesor Le hablaba De cómo La clase media Venezolana Se había visto seducida Se había visto enamorada Por el control De cambio Y la inyección De un cupo De dólares En las cuales Tenían acceso Y a un precio Bajo Y esa misma Esa misma seducción Ese mismo proceso Se ve Es el mismo Que ellos critican Que esa clase media Critica Cuando el pobre El más pobre Se siente identificado Con el gobierno Que le lleva Una cajita De comida Una bolsa de comida Es exactamente Lo mismo Y es tan culpable Y tan irresponsable Ese que está abajo Por hambre Pidiendo eso Y usando Lo que nosotros Llamamos Ese bozal de arepa Para que pueda Aguantar El desastre Quizás es mucho Más culpable Ese venezolano De clase media Con identidad Con capacidad profesional Con acceso A la educación Es mucho más culpable Cuando logró Quedarse feliz En la dádiva Que ofrecía El gobierno Con el control De cambio Y el beneficio De los cupos De compra en dólares Esa es parte De esa salvaje Corrupción Que trajo Ese dinero Lo peor del cuento Es que el dinero Está allí Lo peor del cuento Es que el dinero Está allí Porque cuando Usted está vendiendo Hay que ser sinceros Con eso Venezuela le cuesta La producción De petróleo Bastante menos Que el resto De los países Debido a que nosotros No tenemos problemas Climáticos Nosotros tenemos Nuestro petróleo En lugares estables Nosotros no tenemos Que ir a hacer Inversiones De excavación Profunda En el mar del norte Submetido A climas Inclementes Ni nosotros Tenemos que estar Abriendo Un pozo Petrolero Y colocándole Unidades Antimisilísticas Y teniendo Un equipo De comandos De guerra Custodiando Dicho pozo No, no A Venezuela Cuesta mucho menos Producir petróleo Y para más Tenemos El mejor cliente Del mundo A tan solo Seis días De barco Venezuela tiene Todo eso Para poder Mantener El desarrollo El dinero Y el producto A pesar de que El precio Del petróleo Baje Entonces Por eso es que Todo este cuento Que Estos cinco O seis años Que Todas las agencias Económicas Venezolanas Han ayudado Al gobierno Diciendo Vienen de faul Vienen de faul Y han permitido Que Que los bonos De Venezuela Se vayan por el piso Para que Venezuela Se endeude De una manera salvaje Y ellos obtengan Inmensas Inmensas Ganancias Este Porque esa es otra De las grandes etapas Que le han hecho A la nación Quizá una de las Más dolorosas Este Todo este Ese Ese potencial De dinero En realidad No es que haya bajado Sino Sucede Mucho De lo que Sucede De lo que La historia Nos habla Hace poco Cuando La caída De Gadafi Cuando el fin De Gadafi La gente No entendía Cómo las cuentas Personales De la familia De Gadafi Se podía Estar hablando Al sumar De sumas Sobre los Doscientos mil Millones de dólares Y la gente No comprendía Cómo es que Se robaban Tanto Y no es Que te robes Tanto Sino Que no puedes Permitir Que ese dinero Llegue de nuevo Al país Hay un momento Donde Refrenaste Hay un momento Donde le vas A quitar A la gente Ese tetero Que le estuviste Dando Esa golosina Mientras destruías Mientras direccionabas Cualquier otra cosa Mientras evitabas Mientras ibas Haciendo Que la infraestructura Social Del país Del país Se fuese Debilitando Y no No hubiese Oportunidades De respuesta Ni en salud Ni en educación Y ibas Embruteciendo A la sociedad Quitándole Entregándole El dinero En dadivas Dadivas De todo tipo Dadivas apetitosas Como esos cupos De dólares Este Iba Haciendo Que el país Perdiese Su infraestructura Mínima Necesaria Adicional Después de que Eso suceda Ese dinero Que sigue entrando Lo represas Afuera Y lo represas De una manera Salvaje No solo por La asquerosa Ansiedad De robar Es por la necesidad De convertir Al país En esclavos Por eso es que Cuando aquí Ninguno de los Economistas serios De acuerdo a las Informaciones que van Recibiendo Han dicho durante Los años anteriores Ya Venezuela Entra en default Mañana Ya Venezuela Entra en default Mañana Y el default No llegaba Como es que Salía el dinero De donde salía El dinero Para pagar Cada vez Las deudas Y salía Y tal como hablábamos Hace poco Y le explicábamos Mucho antes De la decisión Que acaba de tomar Rusia Hace Hace dos o tres meses Conversábamos Sobre el hecho De que el problema Económico En lo que era La deuda No con Occidente Rusia la iba a Bypasear Y ya la realidad Se firmó este año Se firmó en estos días Ya Rusia Aceptó Esa negociación Y lamentablemente Espero yo Que cuando se Reúna de nuevo La mesa de diálogo En República Dominicana Y vuelvan a negociar El futuro De los venezolanos Conseguirán El refinanciamiento Con el resto De los estados Veremos Hasta qué punto Será serio Los Estados Unidos En una amenaza Con respecto A los que vayan A renegociar La deuda venezolana La cual Los Estados Unidos Hasta ahora Está marcando Una realidad Muy clara De que Ese negocio Es ilegal Vamos a ver Qué presenta Ese negocio Cuando sea La asamblea nacional Eso que llaman Oposición La que valide La necesidad De una Renegociación De la deuda venezolana Fíjate que En los ejemplos Nos estamos viendo Discúlpame Yo creo que La estructura Narcotraficante Es más inteligente Y más fuerte De lo que llamaríamos La democracia De los Países Latinoamericanos Saben Con dinero En el bolsillo Cuando los políticos Que van a asumir Como En México Como En En Colombia Fueron ayudados Ellos mismos Por narcotraficantes Directo O indirectamente Y va a continuar Eso Y bien Se lo dijo Maduro Aunque esté atrás Le dijo Le habló De la cocaína En México Digo En Colombia Y Antes de ayer O hace Tres días Se reunió El vicepresidente Creo que Otro vicepresidente De Colombia Pidiéndole Explicaciones Porque hubo Un aumento Del 50% De las siembras En Colombia Dado que Se le había dado Plata Y se había Arreglado Con la guerrilla La FARC Y resulta que A pesar de todo eso Hay un 50% Más de negocios De lo que había Antes Y esto va Perjudicada Estados Unidos Y va perjudicada A la juventud De los Estados Unidos Y Yo me pregunto Que están negociando Estados Unidos Con Colombia Si ahora La FARC En el día De ayer Creo Dijo Que dado Que ellos Siendo Unos Narcotraficantes Y siendo Unos delincuentes Y Habiendo Matado Miles De colombianos Parece Que Va a dar Marcha Atrás La FARC Juega A 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 Que Los Vestía De Angelitos Mientras Mataban Este Es Ese Mismo Eso Que llaman Ese Encanto Revolucionario Cada vez Que uno Ve una Franela Del Che Y Y Y Tú Dices El Imbécil Que la Carga Sabrá La Clase De Genocida Que lleva En su Pecho No Eso Es Más O Menos Lo Que va Haciendo La FARC Va Con Con Toda La La Cochinada Que ha Hecho Santos En Colombia Es Increíble Porque Santos Va Haciendo Lo Que hace La Oposición En Venezuela La Oposición En Venezuela Va Haciéndole Democratizando Lo Criminal Del Accionar Del Gobierno Santos Ha Venido Democratizando El Salvaje Accionar Que Fue Haciendo La FARC Tal Como Hizo En Aquel Momento Ese Periodista Esa Foto De Ese Guerrillero Romántico Si ellos matan Pero son Buenas Notas Ellos son Unos Criminales Pero son Una Verdadera Maravilla Vale Quierelo Si ellos Están Sembrando El País De Cocaína Y De Destrucción Y Todo El Dinero Que Están Utilizando En Y De Narcotraficante Que Tenemos Aquí En Sus Distintos Pueblos Y En Sus Distintos Lugares Hacían Escuelas Casa Para La Gente Le Daba Dinero La Gente Si Todo Esa La escuela De Pablo Escobar Que Fue Maravilloso En ese sentido Pablo Escobar Era Medellín Papá Dios En La Tierra Tú te vas dando cuenta Que cuando alguien le regala algo a la gente La gente es fácilmente controlable También tenemos la experiencia De que ningún régimen de estos Se cae por la pobreza de su pueblo Para nada Si tú lo puedes matar de hambre Como lo tienes que ir matando allá Lo tienes con 25 pesos Y lo matas de hambre Como están teniendo estos Por ejemplo ahí en Cuba Y ni el pueblo se levanta Ya está liquidado completamente el pueblo Los líderes pueden ser ayudados de afuera Pero no reaccionan Yo creo que lo que no hay que hacer Que suceda en Venezuela Hay que hacer todo lo que se pueda hacer Todos los recursos Mira lo que te estoy diciendo Para que no se llegue al mismo estado Que está Cuba Porque Cuba es peor Porque en Cuba no hay No tiene elementos para salir Para poder producir No tiene cosas para producir Pero ustedes si lo tienen Ustedes un plato tan apetecible Ustedes tienen un plato tan apetecible Con dinero y con posibilidades Increíbles Por eso es que hay precisamente La realidad cubana No solo parte de la destrucción interna La realidad cubana No solo parte del sometimiento De ese pueblo que ya fue programado Deformado No La realidad cubana parte mucho De todo ese juego internacional Que le brindó el socialismo De estabilidad a Fidel en su momento Todo ese juego internacional El cual le rendía culto A semejante criminal Todo ese juego Que decía Podemos sentarnos En una mesa de diálogo Y compartir la experiencia Cuando hoy Volvemos a oír Con nuevas voces Para el mundo Voces que ya están gastadas En Venezuela Que el problema No es ideológico Y que vamos a una nueva Negociación Un diálogo El país tiene que entender Que solo la repetición De lo vivido Es un déjà vu Constante En un ciclo De destrucción Completa De destrucción Y más destrucción Y más destrucción Y esa destrucción Solo la pone fin Con una explosión Ahora Fíjate que Y vamos a la construcción Fíjate que cosa A mi me da pena Colombia Porque hasta le dan El premio Nobel Le dan un montón De fantasías Ustedes tienen que Echar a los narcotraficantes O liquidarlos Como hace Aquel del Asia Que mató 7000 narcotraficantes El general Cuando recuperó Cuando recuperó Singapur Lo recuperó Bajo esa premisa Primero Yo tengo que Limpiar el país De todo lo que Está mal Ok Fíjate bien El problema Que tenemos Es que Colombia Levitó Todo eso Todos esos Pasos Y le dio A ser político A ellos Siendo políticos Ellos Tienen el dinero De sobra Estos narcotraficantes Políticos De Colombia Y le van a ganar A la democracia Le avanzaron Le avanzaron El camino Eso lo vivió Venezuela Colombia Colombia Está viviendo La película De lo que ya Venezuela hizo Y el resultado Lo puede ver De manera clara Aquí cuando Se le dio Estatus político A la guerrilla Criminal La guerrilla Criminal De aquel entonces Que mataba Regó con sangre La naciente Democracia Venezolana Se le dio Estatus político Primer gobierno De Rafael Caldera Entre sus diversos Actos En pro de la destrucción Del país Hizo eso Pacificó Lo que ya estaba Militarmente destruido Igual que como Uribe Había destruido Militarmente A la FARC Después vino Y le diste Un estatus político Y ese estatus político En el caso Venezolano Se tardó más En la toma Del poder Porque no tenía El financiamiento Directo Del narcotráfico Como si lo tiene La FARC Y la toma Del poder Será más inmediata Para la imposición Del proceso comunista En el caso Venezolano Nosotros tuvimos Una cosa Adicional Que Colombia También la tuvo Capitaneada Por Uribe Que fue Una reacción Correcta De la Fuerza Armada En el caso Venezolano Nuestra Fuerza Armada En aquel momento En que Latinoamérica Completa Estaba Imbuida Por las estructuras Por las estructuras guerrilleras Que Castro Venía sembrando Y alimentando Y financiados Por dinero Todavía De la Unión Soviética Y pensamiento Retrogrado Del marxismo Y toda esta cantidad De basura Que ha sumido Al mundo En todos estos años En un vacío Absurdo Y en un proceso Que tiene mucho más De 100 millones De muertos Esa realidad Estaba Tomando Latinoamérica Y la Fuerza Armada Venezolana Guiada En su momento Por militares Que tenían Como concepto Y como guía Una palabra Venezuela Lograron Hacer lo correcto Y pusieron fin A eso Y fue la estructura Política En manos De Rafael Caldera Todo ese proceso De la socialdemocracia Y del socialcristianismo Que vino después De la caída Del general Marcos Pérez Jiménez Quien hizo posible Que se viste esa democracia A quienes Venían ya Regando con sangre El país En nombre de Castro En nombre de socialismo Hoy Colombia Está pasando Por esa realidad Con la realidad Que en su caso Ese proceso revolucionario Tiene motor Fuera de borda Si Lo pusieron Se lo adelantan Y apoyado Por Estados Unidos Y apoyado Por Europa Hay que entender Bien la jugada De los Estados Unidos En este sentido Esta misma semana Estaba ese concepto De una especie De unión De estructura militar Entre México Y Colombia Para cuidar México, Colombia Y los Estados Unidos Para cuidar Las áreas Sobre todo Marítimas Del lado De la costa pacífica De la costa pacífica En cuanto a lo que Tiene que ver Con narcotráfico Y eso es bien interesante Porque eso Obliga A las fuerzas armadas De esos países A evitar Un tanto La contaminación Política De la estructura Sobre todo En el caso De Colombia Si la FARC Llega al poder Es como Un intento De asegurar Que no Que las fuerzas armadas Tengan de alguna manera Las fuerzas armadas Colombianas Tengan de alguna manera Un eje Que pueda reaccionar Frente al proceso De destrucción De lo que sería La FARC Hecha gobierno Tú sabes Cómo son Tú sabes De con qué Inteligencia Han apoyado Por la inteligencia Cubana Toda esa zona Estarán tomando Champán Por el avance Que hicieron No para ahora Sino que van En camino A que ellos Van ganando Palotinamente Y apoyado Por las fuerzas Que son Dicen Democráticas Ahora Si ustedes Tienen que Liquidar A todos Los narcotraficantes Que están Para limpiar El país Colombia Lo está poniendo Afuera Para que los Tipos Con dinero Puedan ganarle A los Demócratas O a los Tipos Que creen En la libertad En Colombia Porque ellos Tienen el dinero Para comprar A quienes Se le antoje Total control Y a su vez Hubo un aumento Del 50% Quiere decir Que lo que ganaban Antes Ahora Hay un 50% Más de dinero Que la FARC Maneja Si Y no solo El 50% Sino Que México Lo acompaña Porque ahora El negociador Mexicano Acaba De decir Chantajeando A los Estados Unidos De que Si no hay No se arregla El tratado Libre Comercio Ellos tampoco Van a colaborar Con los Estados Unidos Ellos dicen Que colaboran Con que Si siempre Dejaron pasar Toda la inmigración Era el único Tren que viene De una punta A la otra Viene lleno De inmigrantes Para colarse En los Estados Unidos Que hicieron Nada Solamente Los paraban Le pedían Dinero A los policías Mexicanos Y después Los soltaban Una vez Que le sacaban Todo el dinero O violaban A las mujeres Y usted Cree que Tu crees Que ese Sistema Se le puede Confiar No Y por eso Las medidas Que se toman Suelen ser Bastante Antipáticas Pero simplemente Son medidas En respuesta A una realidad Que existe Y es muy Importante Que Nuestras sociedades Vayan entendiendo Que esas realidades Existen Que son responsabilidades En cada uno De nuestros países Por eso Cuando le estaba Hablando al inicio Del programa Sobre esa invasión Que hemos hecho También los venezolanos Que no la hemos hecho De esa manera Montados En ese En ese tren De la muerte Que circula Por Centroamérica Que la hemos hecho De distintas otras maneras Pero igual Hemos llegado En una masa Impresionante A distorsionar La realidad De cada uno De los países A donde estamos llegando Pues no estamos llegando Como un goteo Sino estamos llegando Como oleadas Si es difícil De integrarlos Es muy Exacto No se les permite A esos países Y no tienen el dinero Para dedicar esas cosas De acuerdo contigo Y eso que en el caso Venezolano El venezolano No anda buscando Cuando sale Regularmente No anda buscando Generar un gueto Ni nada de eso Busca integrarse rápidamente A la sociedad A la cual llega Pero es que estamos llegando En unas masas tan grandes Que estamos generando Una distorsión En cada uno De esos países La respuesta más fácil A todo ese tipo De situación Va más allá De ayudar A esos venezolanos Que llegaron A esos países La respuesta más fácil Es hacer que Venezuela Recupere su camino A la libertad Es lo más fácil Más económico Ahora fíjate más Los venezolanos Cuando llegan a otro país Tienen que cambiar Su oficio Porque o tienen que Revalidarlo O tienen que hacer Alguna cosa O empezar No de abajo De súper abajo También da pena Con las mujeres Porque parece que Muchas mujeres venezolanas Están haciendo una vida Muy triste En otros países Lo sé Lo sé Lo vivimos Estamos muy conscientes De eso Y eso es algo Que el venezolano Tiene que entender Cuando usted sale Aquí A lo que va quedando De Venezuela Usted sabe Que cuando le quita Esa capa de mugre De polvo De ese gris Oscuro y sucio Por el que el socialismo Siembra siempre En los países Usted lo que encuentra Es color Usted lo que encuentra Es belleza Usted lo que encuentra Es oportunidad Futuro y desarrollo Y cuando tú ves Un venezolano Que está afuera Pagando las decaín Teniendo la oportunidad De haberse parado firme En Venezuela Y haber dicho Basta ya Pero fue guiado Por una dirigencia Que le facilitó La huida Es algo Que es dramático Yo quiero volver A esa palabra La huida Esta semana Con este asunto De la salida De Antonio Ledesma Hubo un titular Que me golpeó Y me golpeó Y creo que Cada uno De los venezolanos Tiene que golpearnos El titular Decía claramente Ledesma Huyó De Venezuela Y así Fue repetido Por distintos medios De comunicación Huyó De Venezuela A mí me dolió A mí me dolió Y me dolió Y me dolió De que esa realidad Se necesita Se necesita Una unión Esa morriña Y esperemos Un abrazo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias